Ahí está, si está el grupo y yo quiero opinar porque yo quiero opinar. Ustedes saben que me encanta opinar y esta no va a ser la excepción el día de hoy. No va a ser la excepción. Yo al final quiero dar mi pronóstico acá, me puedo equivocar y el que no me arriesga no gana. Yo no ando apenándome, sino cierro algo en relación a lo que va a ser el futuro. Por ejemplo, es la Selección Nacional de Venezuela. He visto, pero no se imaginan, he visto demasiadas cosas en relación a lo que fue este grupo B. Sobre todo porque tiene dentro del grupo a México. Y México es un país que no solo mueve muchas emociones, sino que también tiene una fanaticada muy grande por lo amplio y grande que es este país. Pero yo en lo particular, con el respeto de todos mis amigos mexicanos, porque les tengo mucho aprecio, y soy fiel seguidor de Tigres de México. Yo soy fiel seguidor de Tigres de México. Pero hoy, por muchos factores, México, si bien es cierto, México significa mucho para la CONCACA. En la Comebol entiendo que no tiene nada que buscar. México siempre ha sido un invitado de lujo para la Copa América, porque esto también es una realidad. Ha animado muy bien la Copa América. Pero hoy yo creo que México no va para el baile. Falta mucho. Yo anhelo también que México recupere su nivel. Hoy no está en el mejor nivel. Si bien es cierto, va a jugar prácticamente de local, porque ya vamos a revisar al menos cómo va a estar distribuido por lo menos el calendario de la Selección Nacional de Venezuela. Y por cierto, ya vamos a hablar de Soteldo también. Ya vamos a hablar de Soteldo. Antes de irme voy a hablar de Soteldo. Les tengo una perlita allí. Bueno, ustedes saben que yo antes de que descendiera el Santos ya yo les dije ¿A dónde iba Soteldo? Por favor, quiero que eso lo tengan clarito. Por lo menos cuál era el equipo que ya había ofrecido pasta. Por ahí un amigo me decía Faría, no te dan crédito. Yo no quiero crédito, muchachos. Yo solamente quiero que la banda SFX Media entienda y sepa los fieles seguidores, así como el pana Juan Carti que me está escribiendo que ahorita ya voy a leer comentarios. Entienda que aquí se dijo hace rato. O sea, con eso me basta y me sobra. Pero analizando este grupo, México, Ecuador, Venezuela, Jamaica. Si la Vinotinto continúa con este proyecto que creo que va a ser así y se entiende también que el Bocha Batista debe seguir dándole continuidad. Para mí el Bocha Batista, y esto yo quiero ser sincero, si bien es cierto, Baliño fue el que estuvo comandando esa selección sub-23, estuvo respaldado por el Bocha. Pero para mí el Bocha debió dirigir ese partido por varios factores. Si bien es cierto, este es el equipo preolímpico, el que Baliño por allí va a estar dirigiendo. Yo creo que el Bocha debió estar un poco, que estuvo muy involucrado, pero creo que debió dirigir ese partido por muchos factores. Yo solamente, yo les voy a decir algo. Ese partido entre Colombia y Venezuela, yo solo tengo tres cosas para destacar y se las voy a decir en solamente minutos. Tres cositas para destacar. Evidentemente corresponde a tres jugadores y se los voy a decir en solamente minutos, pero para ir avanzando el análisis de esta fase de grupos, Venezuela va a clasificar, no sé si por encima de Ecuador, pero Venezuela va a clasificar a la siguiente instancia la Copa América. Hoy México no tiene nada que buscar y yo voy a resaltar los partidos. Venezuela va a ganarle a Jamaica, va a ganarle de forma histórica a México y va a empatar con Ecuador y se va a clasificar a la siguiente instancia de esta Copa América. México se va a complicar mucho con Ecuador, con Venezuela se va a complicar demasiado y Jamaica, que hace un par de años estaba mostrando un fútbol épico, quizás pueda por allí perder contra contra México. Puede ser el que pueda perder contra México. Así está la, así está como ven en pantalla, va a ser el calendario de la Selección Nacional de Venezuela. Yo quise traérselos aquí porque quiero analizar sobre todo el partido contra México, que ustedes dirán Faría, pero es el que más te preocupa, sino que por lo menos, imagínense ustedes, los dos primeros van a ser en California, los dos primeros de Venezuela van a ser en California y el otro va a ser en Austin, Texas, que probablemente, que sería el partido contra Jamaica, que probablemente allí va a haber un color vinotinto épico, sobre todo por la alta migración de venezolanos que se ha dado en los últimos años y que se han asilado en esa zona. Probablemente se vaya a ver mucha gente, pero, pero, el partido contra México, que es el 26 de junio, en el Sofisterio, en Inglewood, en California, sabemos que México va a ser local, sabemos que México va a ser local, pero hoy México no tiene que buscar nada contra Venezuela, Venezuela, para mí hoy, y quitándome la camiseta, hoy Venezuela, es más, el análisis es fácil, hoy Venezuela está mejor en Conmebol que México en CONCACAF, ya creo que así lo podemos ver, claro, faltan meses, estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, seis meses donde, o puede haber un cambio de proceso en México, o puede haber un cambio, y hablo cambio de proceso no solamente en técnico, sino también un cambio de proceso en convocatoria de jugadores, algo que le dé algo diferente, a la selección mexicana que hoy no está en su mejor nivel. Yo le he dado mucho seguimiento a México en los últimos años, ustedes saben que yo radico en Panamá, y me tocó cubrir en muchas oportunidades del fútbol centroamericano, con CONCACAF, Panamá hoy está en un nivel por dos por encima de México, si bien es cierto, también hay que entender algo con México, y es la historia futbolística de este equipo, este equipo puede estar en un mal momento, y puede llegar a cualquier partido, como favorito, estando en el momento que esté, y puede ganar ese partido, le pasó en la última Copa Oro, a Panamá. Llegaba a mi manera de ver las cosas, mucho mejor Panamá, pero México hizo la tarea. Ojo, y se habla, se habla de que se pueden dar también situaciones atípicas en tema de arbitraje, que en lo particular, yo le soy sincero, eso en Conmebol no va a pasar, eso puede pasar en CONCACAF, por diferentes factores, por diferentes factores, pero no creo que en Conmebol suceda, porque en una Copa América, guardando las distancias, y con el respeto también de todos mis amigos sudamericanos, en una Copa América, tú ves, no solamente a la campeona, vas a ver no solamente a la campeona del mundo, como es Argentina, vas a ver a la pentacampeona del mundo, una de las selecciones más vistas, con más fanáticos en toda la historia, en todo el mundo, como es Brasil, Uruguay, que está en un nivel también superlativo, Ecuador, que es una de las selecciones de moda, Venezuela, que atrae, atrae demasiada gente también por la migración de venezolanos en Estados Unidos, y esto va a ser prácticamente un mini mundial, o sea, México, en tema de asistencias a estadios, en tema de de haber afluencia y convocatoria, digamos, a estadios de los fanáticos, creo que no va a representar tanto, porque es que tienes una Argentina, tienes una Brasil, probablemente tú veas en semifinales, en cuartos de final a una Argentina, veas a una Brasil, con cualquier equipo vas a querer ir a verlo, por la característica, la calidad de estos jugadores, y hoy repito con el permiso de todos mis amigos mexicanos, hoy no tienen nada que buscar en esta Copa América, creo que Venezuela va a dar el golpe sobre la mesa, y a seguir con esta continuidad, que tiene el Bocha, porque además es una selección con continuidad, si no se ha suscrito al canal, hágalo de inmediato, active la campanita para mayor información, yo voy a pasar lista, voy a leer un par de comentarios, disculpen que no, es que estaba ahora, 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 ahora,